Hoy vamos a estar trabajando con secciones con Brightspace, mi nombre bueno y algunos me conocen Susana Rodríguez, formo parte del equipo de la DIAMET y bueno se preguntarán por aquí qué es esto de secciones. Bueno pues secciones es una herramienta con dentro de Brightspace que nos va a permitir hacer diferentes formas de trabajo. Esto nos va a apoyar mucho cuando tenemos grupos muy grandes o por ejemplo cuando estamos trabajando como tipo retos o casos en donde estamos asignando a dos grupos por ejemplo dentro de mi mismo curso o dos, tres retos diferentes, dos casos diferentes y lo puedo hacer en cualquier momento del curso o puedo llevar todo mi curso así de esta manera. Esto es, yo voy a poder dividir secciones mi curso para poder compartir diferentes contenidos. A lo mejor yo tengo un grupo en el que estamos manejando algunos temas específicos porque a lo mejor mi grupo necesita pues como nivelarse en conocimientos básicos de un inicio. Entonces solamente comparto ciertos contenidos para una parte de ese grupo o para la otra comparto otros contenidos. De la misma manera al estar filtrando yo puedo ir calificando de manera independiente. Esto me va a permitir pues hacer manejo también de horarios de entrega, de fechas de entrega, dentro de todo lo que es el desarrollo de mi curso durante todo el semestre. Entonces, como les comentaba, las voy a utilizar para dividir clases numerosas en grupos más fáciles de administrar. Esto es diferente a lo que es la entrega por equipos, ¿ok? Porque la entrega por equipos no tan fácil puedo hacer esta subdivisión. Yo puedo dividir el grupo completo en dos, ¿sí? Entonces, sobre todo es muy útil cuando estamos manejando grupos muy grandes. Entonces, en este caso, cuando yo comparto ya determinados contenidos, mis alumnos de una sección no van a poder ver el contenido de mis alumnos de la otra sección, así como noticias, foros, pero yo elijo que, o sea, habrá cosas que sí puedan estar viendo de manera común. Habrá cosas que yo quiera que sean solamente para una sección o diferentes para cada sección del grupo. Como les comentaba, Ana, poder manejar disponibilidad de horarios para las carpetas de actividades, cuestionarios y foros. Entonces, bueno, para que tengamos mucho más idea, les voy a pedir mejor que nos vayamos a la práctica, ¿no? A realmente qué es lo que voy a obtener con esto. Entonces, por favor, nos vamos a la página de Brightspace. Me indican cuando todos estén ya súper listísimos ahí. Esta opción de secciones de inicio, o sea, de entrada de la configuración por default o básica de Brightspace, no está disponible, ¿ok? Tenemos que hacer por ahí unos pequeños cambios para poder tener disponible esta opción de herramienta dentro de Brightspace. ¿Ya todos están dentro de Brightspace? ¿Me indican? ¿Los escucho? ¿Los leo? Listo. Listísimo. Ok. Listo, gracias. Perfecto. Aquí todavía les dije, nos vamos a la página principal de Brightspace, pero todavía no he dicho, nos vamos al grupo, al curso que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el habilitar esta opción de secciones como herramienta dentro de mi curso, lo tengo que hacer desde el home, ¿sí? Entonces, tengo que estar fuera de cualquier curso, ¿ok? Fuera de cualquier curso en el home de la Ibero, ¿no? Me voy a, lo voy a identificar, ya saben, en cuanto esté viendo el banner de Ibero Ciudad de México, ¿ok? Ya que estoy ahí ubicadita, me voy a buscar ahora sí el curso con el que yo quiero trabajar con secciones. Entonces, para ello, voy a buscar del lado derecho, o bien ya saben que en el icono de mosaico se encuentran su curso, y me voy a buscar, pero no, perdón, de preferencia mejor del lado derecho. Del lado derecho voy a buscar mi curso donde me aparecen las imágenes de cada curso, y cuando ubique el curso con el que voy a trabajar, en este caso yo voy a trabajar con este curso, que se llama Sandbox Ux, voy a dar clic sobre el icono de tres puntitos, ¿ok? En ese tres puntitos me aparecen tres opciones. Voy a elegir la primera, información de oferta de cursos, ¿ok? Esta opción de información de oferta de cursos es una configuración específica para mi curso que se llama Sandbox Ux, centro de calificaciones. No es para todos los cursos, es únicamente para ese curso que acabo de seleccionar. ¿Ya todos llegamos a esta pantalla? ¿Sí? ¿Están listos? ¿Todos llegamos? Sí, sí, listo. Nadie se me quedó. Perfecto, nadie se me quedó, todos estamos ahí. Ok, entonces nos vamos a scroll hacia abajo, aquí tenemos, bueno, información general del curso, aquí aprovechando, pues ustedes si quieren cambiar la imagen de ese banner que les aparece de ubicación del curso, aquí se puede cambiar, le dan en examinar, ya saben, les aparece de dónde quieren jalar la imagen y ahí pueden cambiar ese banner, ¿ok? Si no está habilitada la opción de la casilla de mostrar la imagen del banner, bueno, pues aquí la habilitan, cargan la imagen y ponen la, si es que la quieren cambiar, ¿no? Si la quieren cambiar a la que está por default, le dan en examinar, cambian la imagen. Y si quieren que aparezca en la, como banner de inicio del curso, ¿ok? Porque hay cursos que no nos aparece en ningún banner ya cuando estamos dentro del curso como tal, si quieren que les aparezca, pues entonces damos en habilitar. Allá nos dice nuestro nombre del curso, el código dentro de los cursos, en este caso el departamento al que ustedes pertenecen, aquí mi curso pertenece a lo que es un training, ¿ok? Y me voy hasta abajo, dice configuración personal, esto no lo toco, me voy hacia abajo y voy a llegar a la opción que dice secciones, ¿ok? Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, sí estamos viendo pantalla, ¿verdad? Me quedé, dije que estoy compartiendo, ¿no? Este, dice secciones. Entonces voy a habilitar la casilla del curso tiene secciones y voy a dar clic. Ahora sí, en este momento ya cuando yo vaya a mi curso, voy a encontrar esa herramienta de secciones, ¿ok? Le voy a dar guardar. Ya que lo guardé, bueno, pues ya, para poderme salir le doy cancelar y regreso nuevamente al, este, ya me va a llevar a mi curso, me va a llevar a mi curso a donde yo cambié la configuración y me va a desplegar las herramientas del curso. Recuerden que para llegar a este pantalla, pude haber entrado también de editar curso, ¿ok? Y me lleva a las herramientas. Me cerciero de que estén ordenadas por nombre para que sea más rápido ubicar mi herramienta. Y voy a dar scroll hacia abajo. La última, eso olvidé, este, comentarles. Si yo no habilito esto, nunca me va a aparecer la opción de secciones. Solamente me va a aparecer hasta rúbricas. Ahora sí, en este momento ya me aparece la opción de secciones. Ok, todos pueden ver su opción de secciones en esta parte. ¿Sí? Bueno. Sí. Ok, entonces nos vamos. Ahora sí le voy a dar clic en secciones. Y aquí tengo ya, entro a una pantalla que dice administrar secciones, crear secciones y secciones. Les voy a mostrar antes cómo, cómo es, cómo ustedes van a encontrar o qué es lo que vamos realmente a trabajar con esto. Ahorita nosotros lo vamos a hacer cada uno de nosotros en sus apartados, en sus cursos. Les voy a mostrar un ejemplo. Este curso que les estoy mostrando tiene secciones. Tiene secciones, está activado por secciones. ¿Cómo es que yo puedo o qué es lo que voy a poder lograr con esto? Yo les mostraba o les comentaba que yo puedo compartir solamente contenidos por secciones. Entonces, este es uno de los ejemplos. Yo tengo aquí por retos, ¿no? Y en retos, yo aquí específico, le pongo retos diferentes a cada sección de equipo, de grupo, perdón, a cada sección. Yo aquí manejo dos grupos. Entonces, aquí yo le estoy especificando que este contenido es únicamente para la sección uno. Que este contenido es únicamente para la sección dos. Yo dividí al grupo previamente, ¿ok? Lo dividí previamente para poder compartirles contenidos diferentes. Este contenido es únicamente para la sección uno. Este contenido es únicamente para la sección dos. Cada uno de las descripciones de los retos que yo estoy compartiendo para cada bloque de mi grupo, ellos ven algo completamente diferente. Entonces, vamos a suponer que estamos trabajando por retos, por ejemplo, ¿no? Esas son ideas. Por retos o estamos trabajando por estudios de casos. Y los grupos son muy grandes. Y yo quiero que la mitad del grupo trabaje con un reto, la mitad del grupo trabaje con otro reto o con dos casos diferentes. Entonces, la teoría, la teoría, todo lo que es la teoría, como por ejemplo sería esta parte donde yo hago una descripción, toda la teoría va a ser lo mismo. Todos los contenidos o toda la información que yo pueda darles acerca de cómo van a hacer su análisis de su caso, de su reto o todo el soporte de conocimientos que ellos necesiten, va a ser lo mismo. Sin embargo, yo aquí lo que estoy haciendo, a cada sección le estoy dando un reto diferente, ¿ok? Les estoy dando un reto diferente e incluso yo manejo diferentes fechas de inicio, ¿ok? Diferentes fechas de inicio. Eso puede ser, lo puedo hacer o puede empezar ambos en la misma fecha. Pero el reto que yo les estoy dando a cada sección es diferente. La entrega que ellos tendrán que hacer en su momento va a ser una entrega común. Al final, ellos me van a entregar un trabajo, ¿ok? Por ejemplo, a lo mejor tienen que hacer, en este caso, yo lo que pongo es un quiz y tienen que hacer una entrega. La entrega, la actividad como tal va a ser la misma. Sin embargo, lo que ellos, la que yo abro va a ser la misma. Sin embargo, lo que ellos entregarán va a ser el análisis de su reto diferente para cada una de las secciones. Esto no quiere decir que como en equipos, cuando nosotros abrimos equipos, las entregas son una sola entrega por el equipo de cinco personas. En el caso de las secciones, no. En el caso de las secciones, yo solo estoy dividiendo el grupo y cada uno de los integrantes de esas secciones me tienen que entregar de forma individual su trabajo. Yo puedo incluso tener, en cada sección puedo abrir grupos, ¿ok? Entonces, yo puedo en una sección abrir equipos, si así lo deseo. Entonces, ahí está la diferencia entre el concepto de grupos y secciones. ¿Sí me explico? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que agregar? Perdón, Susana. Hasta ahorita entendí que son secciones para que trabajen, por ejemplo, diferentes casos por grupos de alumnos. Una duda concreta. Si yo quisiera que cada alumno tuviera un diferente mini caso como tipo examen, por así decirlo, ¿se puede individualizar o nada más podemos trabajar por grupos? No, aquí sí, sí tendría que ser completamente por grupos. Ya si lo quisieras hacer, como tú lo comentas, lo ideal sería hacer como un banco de casos y que lo lanzaras como un examen para que a cada uno solamente le tocara un caso. Perfecto. Muchas gracias, Susana. Y ahí no habría necesidad de hacer, por ejemplo, secciones. Sí, ya. Sí, sí. Entonces, aquí es cuando por sección completa tú quieres que trabajen sobre un caso, aunque cada uno tiene que entregarlo de forma individual. ¿Sí me explicó? Sí, sí, ya entiendo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Una pregunta, Susana. Sí, claro, claro. Por ejemplo, si para un examen que yo quisiera hacer tres versiones diferentes, esta, pues, bueno, el crear las secciones ayudaría demasiado, ¿no? Porque como tal, dices, desaparece un examen diferente pensando en tres secciones y la entrega es individual. Pero ahí para la elaboración de los exámenes, ahí yo te aconsejaría más bien que tuvieras un banco de preguntas robusto y que trabajaras en la asignación de grupos de preguntas. ¿Sí has trabajado con los cuestionarios? Sí. ¿Sí? Entonces, que hicieras grupos de preguntas para que se lanzaran las preguntas de forma aleatoria. Ahora, si a lo mejor no tienes tanto como un banco completo de preguntas tan amplio, pues, también podrías suponer manejarlo como secciones, ¿no? Vamos a suponer que si yo tengo 10 preguntas por cada uno y si quiero manejarlo así, lo puedes hacer así. Puedes lanzar... Espérame, 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 espérame. Déjame, estoy pensando. No, ¿qué crees? Lo que pasa es que si nosotros lanzamos así el cuestionario, tendríamos que tener tres elementos de calificación. Y los elementos de calificación siempre van a ser los mismos para todos. Entonces, ahí sí estaríamos afectando. No, no conviene. Sí, Armando. Sí, sí. Me imagino, como dice el profesor... Bueno, no veo su nombre. Perdón. Samuel. Samuel. Yo creo que se me ocurriría que se podría hacer así, no usando la herramienta de cuestionario, sino que tú subieras un documento que fuera el examen. O sea, el examen lo haces por fuera, no dentro de Bryce, please. Ah, bueno. Si lo subes como documento, sí, porque sería como actividad. ¿Sí? Sí. O sea, por ejemplo... Es como un caso, digamos. Es como un caso, pero... Ajá, como los dos ejemplos de caso que mostrabas ahorita. ¿No? Las instrucciones son generales. Exactamente. Tú le subes, como bien dice Armando, tú le subes aquí como en el reto, ¿no? Tú le pones aquí el examen tipo A, ¿no? Y acá el examen tipo B, el examen tipo C, y ya como entrega, sí tiene que ser una sola actividad común, aunque tú sabes que lo que te van a entregar por secciones es diferente. Eso sí lo puedes hacer. Ajá. Sí. Ah, perfecto. Entonces, sí, sí podríamos utilizarlo para evaluar tipo examen. Ya. Mil gracias. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita vamos a hacer ahí para que se vayan como disipando las dudas, ¿no? Sí. Ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Me regreso ya con ustedes. Ya más o menos vamos teniendo idea de a dónde vamos y qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Ok. Entonces, me voy a dar, me voy a ir, perdón, a crear secciones. Aquí yo no voy a poder crear como que demasiadas secciones ni jugar demasiado porque tengo nada más cuatro alumnitos ficticios, ¿no? Pero ahorita les muestro en mis grupos reales cómo se separan, ¿no? Entonces, para ello, por favor, vamos a dar en crear secciones. Y tengo tipo de inscripción. Aquí pueden dejar que sean secciones, cuántas secciones de cuántas personas o número de secciones. En este caso, si ustedes determinan secciones de cuánto, ok, Bright Space va a identificar, bueno, si me tengo un grupo de 20 y me estás diciendo que secciones de cuatro, pues entonces voy a tener cinco secciones, ¿no? O aunque sea número impar, pues Bright Space va a distribuir de forma equitativa cómo quedarían las secciones. O si yo especifico literal el número de secciones. Para este ejemplo, vamos a pensar para, que vamos a especificarle el número de secciones que yo quiero. Entonces va a decir Bright Space, tengo 20 alumnos y tú quieres cuatro secciones y cada sección les voy a asignar a cinco alumnos, ¿no? Entonces voy a poner yo aquí de entrada porque les digo, yo no tengo muchos alumnitos aquí, tengo cuatro nada más. Le voy a poner cantidad de secciones, dos, ¿ok? Estoy dividiendo el grupo en dos. Les voy a mostrar acá en mi grupo real. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí donde tengo el progreso de la clase. A partir de aquí yo puedo manejar todas las herramientas como yo quiera filtrarlas para poder incluso hasta calificar, hacer análisis y todo de cómo van avanzando, cómo van haciendo, cómo van entregando, pero visualizando yo por secciones. Entonces, miren, aquí yo, por ejemplo, progreso de la clase. Esta es una de las herramientas, ¿no? El progreso de la clase le voy a dar clic en donde dice todos los usuarios y a partir de aquí ya me dice, ¿quieres ver todos los usuarios o solamente quieres analizar una sección? Y yo le voy a decir, no, pues quiero ver nada más a los alumnos de la sección 1. Entonces, me hace el filtro y yo puedo entonces estar visualizando a los alumnos únicamente de la sección 1. Que yo quiero ver, por ejemplo, en el centro de calificaciones. Quiero ver cómo van avanzando mis alumnos y empezar a calificar, a ver si ya me entregaron ese examen, esa actividad, ¿ok? Entonces, yo me voy y lo mismo, ya me va a aparecer la opción de usuario por grupos. En este caso, tengo también definidos equipos o por secciones. Es decir, quiero verlo por secciones y le voy a dar a aplicar, ¿ok? Y me va a hacer el filtro de mi centro de calificaciones únicamente para visualizarlo, ¿ok? De los alumnos. Yo aquí tengo, creo que son 18 o 20 alumnos. Yo tengo nada más aquí visualizando la sección 1, ¿ok? Por ejemplo, aquí, fíjense, empiece aquí como Amiga Levy es mi primer alumno. Me voy a la sección 2 y yo durante el curso puedo hacer cuántas secciones yo quiera. Este, la sección 2, tengo otro tanto de alumnos y este empieza con Ballesteros. Si ven, no son los mismos, ¿ok? Por ejemplo, yo creé una sección más en aquella ocasión del 9 de marzo y solamente me quedé aquí con los chicos, ¿ok? Con los chicos que tengo en el grupo. Entonces, yo puedo hacer tantas secciones durante todo el curso en el momento que yo quiera y las puedo asignar manualmente o se puede asignar igual que en los grupos de forma automática, ¿no? Entonces, ¿querías agregar algo, hermano? Oye, ¿puedes, este... Por ejemplo, en el caso que tengas... Aquí es asumiendo a lo mejor que estás dividiendo en grupos que van a ser los mismos todo el semestre, me imagino. Si tú quieres, sí. Estoy pensando en el caso que a lo mejor para efectos de que trabajen en equipo entre ellos en distintos equipos, pensando, ¿cómo lo manejarías eso? ¿Se puede manejar eso en secciones? A lo mejor estoy pensando en una actividad bueno, un par de actividades trabajan en un cierto equipo y luego en la actividad tres o cuatro trabajan en otro equipo. Claro. ¿Hay que preguntarías ¿pueda hacer otra sección ahí? Claro, claro, claro. De hecho, es lo que yo les mostré acá. Nada más que sí tengan en cuenta la diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo en secciones. El trabajo en equipo va a ser una... Las entregas van a ser entregas por equipo. Una sola entrega por equipo. En el caso de las secciones, son entregas individuales, ¿ok? Y se puede. Mira, por ejemplo, déjame ver. Aquí tengo, en la sección uno, yo trabajé en un periodo o ciertos retos los trabajé con este grupo que pertenecían a la sección uno. Y aquí está Benjamín, ¿ok? Pero hubo un momento en que hubo una situación en que solamente necesitaba algunos alumnos que trabajaran en un reto en específico. Entonces, yo creé una sección adicional, ¿ok? La sección tres. Y metí a esos mismos alumnitos que ya tenía yo asignados en sección uno y sección dos, los metí a la sección tres. Pero fue trabajo en otro momento. Entonces, bien lo que me acabas de comentar. Yo tengo un caso, un reto, una actividad en la que el primer mes, vamos a suponer, ¿no? El primer mes del semestre, el primer tercio del semestre van a trabajar sección uno y sección dos. Y ahí van todos los alumnos divididos en dos secciones. En el segundo tercio del semestre van a trabajar de diferentes. Ya los voy a asignar de forma diferente. Entonces, creo sección. No voy a poder borrar las secciones porque si no, entonces voy a perder la relación y no voy a saber quién trabajó con qué, ¿no? Entonces, yo puedo crear la sección tres y sección cuatro y hacer reasignación de personas a las secciones y porque vamos a trabajar en el segundo tercio de forma diferente o con actividad diferente. Y el último tercio yo puedo definir sección cuatro y cinco y volver y revolver nuevamente a mis alumnos y otra vez todos quedan divididos de forma diferente. Entonces, en cualquier momento lo puedes hacer. Incluso al mismo tiempo, ¿no? Tú dices, hoy vamos a hacer dos actividades. Entonces, la sección uno y dos van a trabajar con la actividad uno y dos, ¿no? Pero al mismo tiempo, hoy vamos a hacer una segunda actividad y van a ser secciones diferentes. Lo puedes hacer en cualquier momento y crear tantas secciones como quieras y los alumnos pueden pertenecer a tantas secciones como tú lo deseas. Entonces, no es excluyente, pues. ¿Vale? En hacer las secciones no es excluyente. O sea, si ya están en una sección, pueden estar en otra. Bueno, es más o menos. Así es, así es. Ajá. Gracias. Entonces, por ejemplo, les comentaba, déjenme, no, aquí no tengo. Por ejemplo, cuando yo hago división por equipos, cuando me entregan actividades o algo, un cuestionario, si yo lo declaro que es por grupos, voy a esperar una sola entrega. Cuando yo estoy trabajando por secciones, todos me van a entregar. O sea, es de forma individual. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, cantidad de secciones, dos. Entonces, ahora sí. Dice opciones de sección. Inscribir automáticamente a nuevos usuarios. Esto es cuando nos meten y usualmente ya a nosotros no nos pasa, ¿no? Cuando nos abren los cursos, por eso la forma de abrir como que casi un par de días antes de que inicie el semestre, porque ya es cuando las listas ya están prácticamente completas. Es raro que nos lleguen a meter algún alumno adicional durante el transcurso del semestre, ¿no? Entonces, ustedes pueden optar porque en el momento que los alumnos ingresen al curso, o sea, que sean como nuevos dados de alta en el curso dentro de Brightspace, Brightspace de forma automática los integre a algún equipo. O dejarlo de forma automática seleccionando esta opción, ¿sí? Si no quieren que, pues a lo mejor eso ni va a pasar o si pasa, yo sí quiero tener el control porque a lo mejor será un alumno que me llegue, que me lo inscriban de entrada la primera semana, que prácticamente eso no pasa. Y yo quiero asignarlo a qué equipo lo voy a mandar o si le voy a dejar la tarea a Brightspace, ¿ok? Y luego dice distribuir usuarios en secciones de forma aleatoria. Si yo los voy a asignar, ¿ok? O le voy a dejar la tarea a Brightspace, ¿ok? Si yo le dejo la tarea a Brightspace, Brightspace va a tomar y va a hacer la distribución como lo considere, ¿ok? En el caso de que si hacemos esto cuando estamos declarando secciones diferentes, como comentabas, de otra actividad diferente, si le vuelvo a hacer de distribuir en secciones de forma aleatoria, aquí yo voy a ver que a lo mejor seguramente va a haber chicos que van a volver a trabajar juntos dependiendo de la cantidad de secciones en que yo esté dividiendo el grupo, ¿ok? Entonces aquí mucho ojo, se lo dejo la tarea a Brightspace o lo hago yo, ¿ok? Entonces distribuir usuarios con secciones de forma aleatoria y aquí la otra. Si yo voy a trabajar con foros, yo también puedo crear el espacio ya de una vez aquí para configurar las áreas de foros. Si no lo hago aquí, de todas maneras, más adelante, a la hora de configurar el foro, lo puedo hacer de todas formas, ¿ok? Y le voy a dar crear. Entonces aquí en este momento ya me está creando nuevas secciones. Entonces ya me creo sección 1, sección 2, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo de crear una sección más. Si ustedes están trabajando con algún grupo real, seguramente ya vieron cómo se hizo la distribución de sus grupos. Si están trabajando con algún grupo real, alguien que me pueda comentar cómo se distribuyó ahí ahorita de forma aleatoria. o no están trabajando. No sean malos. Sí, creé tres secciones y apenas se está actualizando la página. Ajá. ¿Alguien más que ya haya creado si están trabajando con sus grupos reales? Sí, con crear las secciones incluso en el grupo que tenemos del semestre pasado, no pasa nada, no va a pasar nada ni con sus contenidos ni con nada de lo que tienen ahí trabajando ahorita con su salón. Ah, ok. Gracias. Sí, no pasa nada. ¿Vale? Sí, eran 15 alumnos inscritos, se separó en tres secciones con cinco alumnos cada una. Exacto, de forma automática, ¿no? Entonces, en esta ventana, por ejemplo, yo ya tengo los que se me acaban de crear. Yo puedo ir a ver qué tengo en cada uno de mis secciones, ¿no? Por ejemplo, aquí le doy clic en usuarios y voy a ver a quiénes se inscribió. Yo puedo visualizar a quiénes se inscribió. Puedo ver la, este, ¿cómo se llama? La definición de la sección y si yo le quiero cambiar el nombre, aquí se lo cambio, ¿no? Yo le puedo poner aquí, por ejemplo, sección para, este, actividad 1, ¿no? Y aquí le pongo sección, actividad 1, ¿no? Y ya le pongo la descripción y todo esto, ¿ok? Es como para poderlo tener yo mucho más claro, ¿ok? Entonces, ya digo, ah, pues ya hice este. Entonces, ahora me voy a la configuración de este y le voy a poner, pues, para lo que realmente lo quiero, ¿no? Actividad 2, por ejemplo, no, este, sección 2, actividad 1, ¿ok? Y ya le pongo sección, actividad 1, ¿ok? Y ya le puedo poner la descripción ahí. Únicamente es para, ok, muy bien, Dora, sí, 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 listo, ok. Y ya tengo, bueno, ahí puse sección 2, ¿verdad? Esta era sección 1. Le voy a corregir aquí. Sección 1 para actividad 1. Ahí está. Y ya tengo mis dos secciones, ¿ok? Les voy a mostrar en mi curso real. Yo tengo aquí mis secciones. Tengo 10 alumnos en una, 8 alumnos en una. Y yo puedo empezar a trabajar así. Que ustedes dicen, quiero, de estos alumnos, yo, este, pues van a trabajar unos en un caso, otros en otro caso. Ya vamos a suponer que trabajaron, hicieron entregas y todo, pero encontré alumnos como que necesitan mucho más apoyo, ¿no? Un algo más de apoyo. Entonces les voy a dejar actividades adicionales que no van a contar con su calificación o ya veré si las voy a considerar o no. Les voy a compartir literatura, contenidos adicionales para que reafirmen sus conocimientos. Entonces, yo puedo crear una sección más. Aquí le voy a dar en agregar sección. ¿Ok? En este caso, bueno, le voy a dejar así sección 3 o le cambio la, la, este, el nombre. Le voy a poner sección 3, este, repaso, ¿no? Repaso. Y aquí le pongo el corto. Ya pongo que son actividades o voy a poner contenidos, contenidos de refuerzo para, este, actividad uno, ¿no? Por ejemplo, y ya le doy agregar. Este no tiene a nadie, no va a tener a nadie, tiene cero alumnos. ¿Ok? Entonces, ya sea que lo haga desde escribir usuarios o me vaya directamente a mi sección para que no me confunde que era donde le estaba metiendo alumnos y aquí le doy escribir usuarios. Yo puedo agarrar aquí de forma manual ya los alumnos que yo quiero meter para compartirles esos contenidos, ¿no? Entonces, yo voy a meter estos dos, ¿no? No sé la verdad si, como nomás tengo cuatro, ¿ok? Y ya le doy guardar. Entonces, ya tengo mi sección de repaso que además están o son miembros de esta sección alumnos de la sección uno y dos y así lo puedo ir haciendo o generando de esta forma las diferentes secciones para trabajar. ¿Sí vamos bien? Sí pudieron crear sus secciones, crear su sección adicional, inscribir sus alumnos. Cuando ya estoy dentro de una sección que me creo de forma automática Brightspace y digo, ay, no, yo conozco a este chico, ¿no? Es medio flojín y quiero que tenga refuerzo o apoyo de algún chico que está del otro lado o no sé, por alguna forma yo lo quiero cambiar de manera automática, digo, manera manual. Le voy a dar en inscribir usuarios dentro de mi sección. Dentro de mi sección le doy a inscribir usuarios y lo que puedo hacer es quitar y poner. O sea, aquí más que inscribir usuarios es modificar, ¿no? Entonces, yo puedo quitar y poner usuarios y solamente tener en cuenta, ¿no? Si lo estoy quitando de aquí, pues lo tengo que ir a quitar de allá si es la forma como yo lo estoy manejando. Entonces, si bien puedo hacer que en la forma automática de primera instancia Bright Desperes me genere secciones de forma aleatoria, yo de todas maneras puedo hacer modificación de esas secciones. Ah, bien, pero despacio. Ah, no, tómate tu tiempo, Claudia. Lo importante es que quede así súper bien claro. Y es despacio porque no puedo, no sé, digo, está lenta esta computadora y no puedo compartir las dos pantallas, la tuya y la mía, pero ahí voy. Lo van a grabar, ¿verdad, Susana? Este, se está grabando, no sé si posteriormente lo vayan a subir, pero este, yo se lo comento a Paola y ya este, vamos a ver si se puede subirlo. Ajá. Y perdón la interrupción y es que otro detalle, como me tocó hoy la vacuna, me voy a tener que ir como once y cuarto. Ah, ok, si no, no te preocupes. Bueno, ya después me comunico contigo para ver si me pueden hacer favor de compartir. Claro, claro, claro. Gracias, perdón la interrupción. Si no, igual posteriormente que se vuelva a dar este webinar, también se pueden seguir inscribiendo, ¿no? No importa que lo repitan tres veces. A nosotros encantados. Muy gracias. No, ¿de qué? Entonces, hasta aquí vamos bien todos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Ninguna, todo bien, muchas gracias. Entonces, ya tengo creadas mis secciones para diferentes actividades. Entonces, ahora sí, voy a empezar a compartir contenido como algo similar como les mostré, pero únicamente para ya filtrando secciones, ¿no? Los contenidos pueden ser completamente diferentes. Entonces, en mi caso, yo voy a crear, para que quede como bien remarcado para ustedes, voy a crear un módulo que se llame contenidos sección uno, ¿ok? y voy a crear otra que se llame contenidos sección sección dos, ¿ok? Entonces, esto como para que quede bien remarcado, no es necesario que ustedes hagan esta división, esto ya dependerá de la forma de trabajo y la forma como organice cada quien sus actividades, sus contenidos y cómo lo vayan a manejar esto. Entonces, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Para lo que es contenidos de la sección uno, yo voy a compartir contenidos específicos, como ustedes bien decían, vamos a hacer un examen en donde los casos van a ser diferentes, entonces, divido por secciones, ¿ok? y yo tengo que subirles las instrucciones, por ejemplo, de cada uno de los casos o retos que van a resolver. Entonces, vamos a suponer que yo traigo documentos, imágenes, contenidos, videos, todo lo que ustedes ya saben cómo se sube dentro de Brightspace, lo puedo hacer aquí de esta manera, ¿ok? Antes de subir, voy a agregar las restricciones, porque voy a restringir que este acceso a este contenido sea únicamente para las personas que pertenecen a la sección uno en este caso. Entonces, para ello, voy a dar clic en agregar fechas y restricciones, ¿ok? Yo puedo restringir desde, decir, esto es para la sección uno y van a poder entrar en tal fecha o simplemente nada más restringir la sección y no especificar fecha de ingreso, pero eso ya ahorita lo vamos viendo. Lo esencial o lo primordial en este trabajo de secciones es precisamente crear una condición de publicación. ¿Vamos bien? Para ello, le voy a dar crear y en crear me dice qué tipo de condición quieres hacer. Le voy a decir que quiero crear un filtro por secciones. Entonces, le voy a dar clic aquí, me voy a ir hacia abajo, ¿ok? Y me voy a encontrar en la sección del listado de alumnos, viene inscripción grupal, inscripción por unidad de organización, por sección, inscripción en la sección. Entonces, voy a elegir esa, ¿ok? Y me va a desplegar, ahora sí, ah, lo quieres filtrar por secciones, entonces, ¿cuál sección le vas a dar acceso a este? Ah, pues a mi sección uno, ¿ok? Y le voy a dar crear. Y aquí, yo ya estoy garantizando con esta condición de publicación que el acceso que van a tener a todo este espacio solamente van a ser aquellos alumnos que pertenecen a la sección uno, ¿ok? Yo puedo restringir el tiempo. Vamos a suponer que yo dividí al grupo hasta físicamente, los de una sección entran los lunes y los de la otra sección entran el miércoles. Entonces, puedo restringir fechas de inicio. O si bien todos van a entrar en el mismo momento, pues no necesariamente tengo que poner una restricción. Si es el caso, por ejemplo, de un examen o de una actividad que tiene que estar restringida exactamente a la hora de mi clase, ah, pues entonces pongo que esto van a poder tener acceso y sobre todo si es en este momento lo que voy a hacer la distribución del caso. Entonces, en este momento voy a decir que solamente va a ser a partir del día 21 a las 10 de la mañana y doy a actualizar. Aquí yo ya garanticé que el ingreso a todo lo que yo comparta aquí solamente lo van a ver aquellas personas que pertenecen a la sección 1. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, voy a crear o voy a subir contenidos. Entonces, ya saben cómo voy a subir contenidos. Ya saben que cargar archivos, ya saben que me los puedo traer en masa, ya saben que puedo hacer muchas cosas con esto, ¿no? Nada más que yo no me acuerdo si tengo cosas aquí. Déjenme hacer a un lado esto. Voy a subir esto que tengo por acá. Voy a subir, por ejemplo, no, no es nada, ¿eh? Son este, voy a subir aquí contenidos como para que, este, voy a subir esta presentación. Ok. Ya saben que puedo subir. Y vamos a suponer que esto es lo que ellos tienen que ver, ¿no? Bueno, ya tenía uno por ahí. Ya lo voy a poner. Ok. Susana, una pregunta. ¿La, la, la sección cambia de color o le sale algún ícono especial o algo o únicamente este, este letrerito de inscrito en una sección es lo que me lo diferencia? Nada más es esto. Ok. Es lo único con lo que lo podemos visualizar. Ajá. Hay que sugerir a Brightspace que nos cambie colores. Sí, verdad, para que nos, ya ahora que viene la nueva interfaz que creo que se llama, creo que Lations, ya trae ahí como que cositas bonitas en donde ya hacemos manejo de colores, de módulos y todo como para que sea más visual, ¿no? Y nos ayude también más. Gracias. Entonces ya, aquí tengo que ya solamente pertenece a la sección uno, ¿no? y el mismo caso, ahí déjenme ver que se me trabó, lo mismo puedo hacer, este, sí, hermano, necesitas algo. No ocurriría con lo que comenta la profesora ahí en la descripción poner un, poner una foto o un fondo de color. Exactamente y eso ya podríamos modificarlo, ¿no? Ya para como para que aquí le puse a sección uno. Ajá, exacto. Y aquí, claro, gracias. Ya nos traemos algo bonito para poderle poner, ¿no? Y ya, así como que ya resalta. Este, ¿cómo subiría un archivo hecho con Geniali? Porque según nos dijeron en el curso no se graba en la compu. No se graba en la compu. Bueno, aquí la sugerencia, por ejemplo, si tú lo que quieres subirlo es como, este, ay, ¿cómo se llama? Aquí como un banner, por ejemplo, como mencionaba Armando que yo pudiera subir alguna imagen a la mejor de Geniali. Yo la puedo, puedo subir, les voy a mostrar. Yo entro aquí a la edición, de, a la ventana de edición y me voy a ir a donde tenga, por ejemplo, mi, me voy a entrar a la cuenta de Geniali, donde tengo mi Geniali. Ok. Ya hice mi banner así todo bonito y este, y ya lo quiero poner ahí para, como indicativo, como bien decía Armando, ¿no? Pues, bueno, el Bright Despen no nos da nada, pero pues podemos poner nosotros ahí una, una división de la, de la sección, ¿no? Entonces, a ver, vamos a esperar a que cargue aquí y, por ejemplo, voy a tomar por aquí algún banner que, que tenga por aquí algo muy rápido para que no me, aquí, por ejemplo, esto. Vamos a suponer que esta es la imagen que yo quiero compartir. Ya saben, le damos en la, el iconito de compartir y lo que vamos a hacer va a ser incrustar, insertar o utilizar el código de vidrio. Lo podemos definir como cualquiera de esos tres términos. Es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que considerar es que tenemos que tomar la opción siempre, ya sea en Geniali o cualquier otra herramienta, llámese Pictou, Chat, este Canva, podemos utilizar ese código incrustado que no es otra cosa más que un código HTML que nosotros ni nos va a preocupar por aprenderlo, ¿no? Simplemente nosotros queremos que la herramienta donde nos queremos, de donde queremos tomar la imagen o la presentación o el documento tenga yo el código de acceso, el código de incrustar. Entonces, le voy a dar clic en incrustar. En el primero voy a elegir dentro de Geniali iFrame y le doy copiar, ¿ok? Y me regreso a mi editor de la descripción. Voy a dar clic en el iconito de insertar recursos que es como el play, ¿ok? Me voy, scroll hasta abajo a donde dice ingresar código incrustado y solamente pego lo que sería mi código de inserción o código incrustado enbebido que me traje de Geniali, ¿ok? Y le doy siguiente. Y le doy insertar. ¿Ok? Ya le doy actualizar. Y aquí ya tengo como bien decía Armando, ah, bueno, pues si bien Raiders 3 no me ayuda mucho con esto, pero aquí ya le puedo poner sección 1, ¿no? Actividad 1, ¿ok? En el momento que yo modifique ustedes como bien saben, en el momento que yo modifique en Geniali el este, ¿cómo se llama? Mi presentación o en este caso mi imagen, lo que yo le modifique ya una vez que yo lo incrusté, sí, una vez que yo lo incrusté en este, en Bright Space, ya ni me voy a preocupar, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, quedamos que era la sección a lo mejor ya le cambié en otro lado, bueno, no, sección 1, este, ¿qué dijimos? Actividad 1, ¿ok? Entonces ya, este, verifico que se haya salvado, si no le doy el control S para forzarlo, voy a dar un refresh a esta ventana de Bright Space donde tengo incrustado mi imagen que ya me traje y no me actualizó, desde el universo porque no me actualizó, salgo, a ver, la voy a soltar, y ahí ya se actualizó, entonces aquí ya una vez incrustado no me voy a preocupar de que si hago modificaciones en Gelli, mi imagen se va a estar actualizando, entonces lo mismo como tú comentabas, lo que quiero compartirles es una presentación de Gelli, a lo mejor no una imagen sino algo ya más, una infografía, no sé, ah, pues hacemos aquí la sugerencia es que lo hagamos a través de la creación de un nuevo documento, Claudia, le doy nuevo documento, y igualmente me voy a, a este, a Gelli, el documento que les quiero compartir, ¿no? yo lo que les quiero compartir es un documento más, este, por ejemplo este, yo les quiero compartir, no, este es un post, un documento, un jueguito, ¿no? A ver, les voy a compartir un jueguito, déjenme ver qué les comparto, les voy a compartir, no, este no, eh, qué les comparto, oigan, yo tenía más cosas aquí, y ya me las robaron, bueno, les voy a compartir esto, ¿no? Esto es lo que les voy a compartir como documento, entonces, le doy, este, igual, el icono de compartir, le doy insertar, me compré el live frame, ¿ok? En crear documento, ya entré a la herramienta de crear documento, vamos a suponer que le voy a poner aquí instrucciones, este, instrucciones del caso 1, ¿no? Por ejemplo, y lo mismo hago, en la descripción, me voy al icono de insertar recursos, me voy a scroll hasta abajo, le doy insertar código incrustado, le doy ahí pegar el código incrustado que tomé de Genely, y le doy siguiente, le doy insertar, ¿ok? Y le doy guardar y cerrar. Esa es una de las formas como lo puedes compartir, me regreso a la tabla de contenido, ahí está donde tengo mi sección, y aquí están las instrucciones del caso, o otra forma como lo puedes compartir es, agregas un submódulo, le das instrucciones de caso, si quieres que se vea así como banner, directo, instrucciones de caso, y en el módulo de instrucciones de caso, ingresamos directo al módulo del lado derecho, de izquierdo, perdón, le damos en instrucciones de caso, para que nos abra la opción de agregar descripción, y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la descripción de secciones, insertamos el código, le doy control B, le doy siguiente, insertar, actualizar, ok, y ellos lo van a ver ya como parte de, como imagen, como entrando directamente, entonces me voy nuevamente del lado izquierdo a contenido sección 1, ok, esta es una forma, ya sea que vayan e ingresen como un documento, o bien que tú lo pongas como un submódulo, y ya aquí directamente tengan el ingreso, y aquí incluso puedan empezar a trabajar, esta es una imagen interactiva, que puedan empezar para trabajar, ajá, sí, este, resolví tu duda, Claudia, y Susana, perfecto, muchísimas gracias, ok, entonces esto es únicamente los contenidos de la sección 1, ahora, los contenidos de la sección 2, puedo hacer exactamente lo mismo con mi bandercito y todo, voy a, acuérdense, agregar restricciones, crear condiciones de publicación, selecciono que solamente sea la lista en lista de alumnos, la opción de lista de alumnos, inscripción en la sección, y ahora la condición que le voy a poner va a ser que pertenezcan a la sección 2, y le voy a dar crear, ok, le voy a actualizar, ajá, le voy a actualizar, y ya puedo subir los contenidos relacionados con esa sección 2, dime Lorena, Lore, perdón, aquí estoy, quería preguntarte si esto que hiciste con Genially para que ya quede la imagen del banner o la presentación se puede hacer también con PowerPoint, este, híjole, no sé, tú no sabes Armando si genera código incrustado o PowerPoint, no, porque, o sea, si estás hablando de, si tu presentación de PowerPoint, tengo entendido, si tu presentación de PowerPoint está en tu máquina usando el software, no, no, ¿verdad? Digo, voy a hacer una, una, copiado de pantalla, de sección de pantalla y lo pegas como en imagen, sí, no estoy seguro si la, si tu presentación está hecha en línea en la aplicación de Microsoft en línea, ahí creo que sí, tendrías que, habría que verificarla. ¿Dónde la tienes creada? La tengo en mi PC y hacía lo que dice Armando, hacía un screenshot, la convertí en un JPG y la pegaba como imagen, pero no son como muchos pasos y esto está mejor, entonces voy a hacerlos en Genial y mejor. Y mejor, Genial y está súper bien porque ya así podemos modificar y ya no te estás preocupando, híjole, tuve que volverla a convertir a JPG y volverla a subir, en cambio aquí ya modificaciones que hagas en el Genial y van directo. Y estoy viendo que es interactivo, entonces eso te le da un plus, ¿no? Exactamente, si tú puedes generar una imagen interactiva y igual, o sea, sin problema. Ok, gracias. Ok. Sí, Armando. Una pregunta, para verificar, ya ves que está cambiada la visión de estudiante. Ajá. Cuando tú haces eso, ¿tú puedes ver qué ve, por ejemplo, los de la sección 1 y luego cambiar la sección 2, o no? No, no, ahí sí no. A ver. No, ¿verdad? No, ahí sí no. Sí, ahí sí, este, tendría yo que estar asignada como a una sección, ¿no? Entonces, aquí veo lo de la sección 1 y de todas maneras puedo entrar a sección 2. Entonces, sí, como estudiante, ahí sí no me hace el filtro como para visualizar si realmente pertenecen a uno o a otro. Ok. Vale. Ok. Gracias. Pero sí ves lo que ven todas las secciones. Sí, tú sí. Ok. Tú sí ves lo que ves todas las secciones. Ellos no. Ok. Entonces, bueno, me regreso aquí a contenido. y bueno, aquí voy a subir ya nada más X, ¿no? Cualquier cosa que, que me encuentre por aquí como para, este, ay, ¿dónde está mi cursor? ¿dónde está? Ahí nada más como para que, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya compartí contenidos diferentes. Cada quien tuvo su contenido para las, la finalidad que ustedes así lo deseen. Ahora bien, vamos a suponer que es el producto de esto, lectura o estudios de contenidos que compartí, me tienen que entregar una actividad. Aquí sí, bien importante. Si yo digo, ah, bueno, quiero actividad para los alumnos de la sección 1 y actividad para alumnos de la sección 2. Si yo estoy, como lo voy a asociar a mi centro de calificaciones, yo no puedo poner, ahí sí, en el centro de calificaciones yo no puedo poner que solamente para los cálculos intervenga la actividad 1 solo para los de la sección 1 y la actividad 2 solo para la sección 2. No puedo hacerlo. Ahí sí tengo que hacer, la entrega sería en una sola actividad para, aunque yo estaría perfectamente consciente que en esa actividad me estarían entregando las dos secciones. Ok, entonces voy a poner acá, no sé, ya estoy compartiendo aquí este contenido, voy a crear mi actividad. Le voy a dar evaluación, actividades, ok, voy a decir una nueva asignación y voy a poner por ejemplo este, actividad, este, ¿qué habíamos puesto? Creo que caso 1, ¿no? Caso 1 o actividad 1 creo que la había puesto. Ok, ya aquí ya la configuración va a estar relacionada a si le voy a dar puntuación, si no, si tengo centro de calificaciones, estos ya saben, la fecha de disponibilidad, de envío, evaluación, todo, ok, solamente que en, espérame, en fechas y condiciones de disponibilidad me tengo que ir a condiciones de publicación, ok, en condiciones de publicación yo también puedo decir, esta actividad solamente la van a entregar sección 1 o sección 2, pero nuevamente mucho ojo, si esta actividad va a intervenir en el cálculo de calificaciones, yo no puedo crear dos actividades, tiene que ser una sola, entonces el filtro no lo puedo hacer por este, por secciones, aquí no tendría que hacer ningún filtro para nada, simplemente creo la actividad, vamos a suponer que si le voy a dar calificación, le voy a decir, no sé si tengo algún elemento de calificación por ahí en este curso activo, no, no hay, bueno voy a crear esta, ok, voy a crear esa calificación en mi centro de calificaciones y le doy guardar, está creada la actividad, pero va a ser la actividad para todos, ok, entonces, ya una vez que tengo creada mi actividad, lo que voy a hacer, voy a publicar, puedo publicar en mi contenido, ok, crear una sección en donde sea entrega de actividades o bien no hay ningún problema en que yo pueda repetir por sección la entrega de esa misma actividad, me voy por ejemplo a mi sección uno, ¿dónde está mi sección uno? ahí está, mi sección uno, ya les di todos los contenidos, les di las instrucciones y le voy a dar agregar actividades existentes, me voy a actividades, cuál es mi actividad que tengo aquí tantas cosas, creo que es esta, si es esta, ok, y aquí ya les estoy diciendo a los alumnos, ah pues tienes que entregar y aquí haces tu entrega, no vamos a suponer que es ese examen como ustedes me decían, ya les di todo lo que necesitaban, ya les di el caso y aquí me tienen que entregar ese examen más que como cuestionario, como una actividad, ok, y en el caso de la sección dos, puedo repetir exactamente agregar la misma actividad como entrega, no hay ningún problema, porque todo se va a ir al mismo buzón de asignaciones, ok, no debo de crear dos actividades, es una sola y todo se va al mismo buzón de actividades, que voy a ver después cuando mis alumnos se entreguen cuando yo vaya a empezar a evaluar, yo voy a ver las entregas, yo puedo visualizar y puedo decir, bueno, para yo no complicarme como profesora tanto de que si les digo, aquí tengo a todos mis alumnos, en este caso tengo cuatro alumnos, aquí tengo a mis cuatro alumnos, voy a ver si ya entregaron, no se supone que tengo los 20 del otro grupo, por aquí está mi actividad uno, ¿dónde está la actividad? ¿dónde la puse? Aquí está, no sé si es esta, creo que no, ¿dónde quedó mi actividad? La actividad uno, uno, bueno, vamos a suponer que esta es, porque ya no la veo, esa es mi actividad, que esta es mi actividad, ¿ok? Si yo pongo y ya tengo entregas, voy a ver que todos se entregaron, pero no voy a saber si este alumno tenía que hacer el análisis del caso uno y este del dos y este del dos y este del uno, no voy a saber, entonces la forma como lo voy a calificar es que le voy a decir, ¿sabes qué? Divídemelo por secciones, ¿ok? Voy a calificar ahorita a todos los que trabajaron con el, este, la, la del caso uno y solamente me va a desplegar así, entonces yo voy a empezar a abrir esas entregas y a calificar y ya sé que estoy con el caso uno, cuando diga ahora sí ya voy a calificar a los que entregaron con el caso dos, solamente me cambio, es la misma actividad, el mismo elemento de calificación, ¿ok? Y me voy a ir a calificar a esos alumnos de ahora que trabajaron en la sección dos con el caso dos, ¿no? De la misma actividad uno, ¿sí me explicó? ¿Sí? ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Dudas? Yo, empiezas a hacer bolas, ¿no? Sí, ahí tienes que organizar como que muy bien tus ideas de qué es lo que quieres hacer y cómo, ¿no? Una pregunta. Sí, Lore. ¿Cuál sería la diferencia entre manejar secciones o grupos? Es lo que te comentaba, en esta, yo en secciones, yo estoy esperando que cada alumno me entregue su actividad. En el caso de que yo definiera grupos, yo esperaría una entrega por todos los alumnos que pertenecen al grupo. ¿Sí? A ver, voy otra vez. Tengo mi grupo de 20 personas. Yo divido por grupos o equipos y tengo cinco equipos y les voy a decir, van a entregar su análisis. Me van a entregar solo un documento por los cuatro miembros de cada equipo. Ajá. Y yo voy a calificar y todos van a tener la misma calificación. En el caso de las secciones, yo les digo, van a trabajar por solución de casos, pero ahí el resultado de cada quien va a ser diferente. Entonces, cada quien me tiene que entregar su actividad y cada quien va a tener su calificación diferente. ¿Sí me explico? Más que este de, por ejemplo, el de secciones que sea como para cuatro o cinco personas, no es lo más recomendable. Eso mejor, pues, y trabajarlo por grupos y más si te van a hacer una entrega común. Esto es cuando tienes un grupo más grande y que quieres dividir, que quieres dividir el grupo en dos, en tres secciones y que vas a hacer, este, que todos te van a entregar, cada uno de ellos te van a hacer entrega, ajá, pero quieres trabajar por, de una forma más dinámica, ¿no? Vamos a suponer que dices, vamos a hacer un análisis financiero de diferentes empresas, ¿no? Entonces, el bloque uno va a trabajar con tal empresa, el bloque dos con tal y el bloque tres con tres. Y a partir de ahí vamos a hacer exposiciones. Si bien van a ser exposiciones, van a trabajar, yo quiero ver el trabajo de cada uno de los grupos. o bien simplemente no quiero evaluar, es que aquí hay una forma súper dinámica de cómo pudieras trabajar ya cuando se nos abre todo esto, ¿no? Porque podemos decir, dividimos los casos y sí van a hacer una presentación, pero en cada sección yo puedo crear grupos, ¿ok? y la presentación va a ser por grupos, pero a su vez que trabajaron previamente por secciones. ¿Me explico? Ah, sí, está muy interesante, sí. Entonces, ya tú haces una dinámica grupal mucho más sofisticada y tal cual una dinámica más movida, ¿no? En que los alumnos ya no están trabajando todo el tiempo con lo mismo, ahorita trabajan para analizar contenidos de forma dos secciones, pero a su vez van a formar equipos dentro de esas secciones, entonces ya aquí tenemos la oportunidad de ir trabajando de forma dinámica y repito, en secciones no necesariamente lo tengo que casar con que me tengan que entregar una actividad o tengan que hacer un examen por sección, sino lo puedo casar únicamente en los contenidos que puedo estar compartiendo con cada sección, ¿sí? Sí, muy bien. Gracias. Por ejemplo, yo, el grupo que manejé el semestre pasado era un laboratorio, entonces yo los veía en días diferentes, los dividí, porque es un laboratorio completamente experimental, entonces los dividí y yo les ponía retos diferentes, aunque veíamos los mismos temas, yo ponía retos diferentes a cada uno, pero los elementos de evaluación eran los mismos, ¿ok? entonces aquí está mi ejemplo. Yo tengo retos diferentes para cada uno, para cada uno, pero mis elementos de evaluación eran exactamente los mismos, entonces mis objetivos todos eran lo mismo, pero yo les compartía descripción de reto diferente, los resultados que ellos iban a tener eran diferentes, sin embargo, había cuestiones en común que ellos tenían que resolver y hacer y sobre todo los elementos de evaluación que eran las entregas y los cuises eran los mismos, pero los resolvían en diferente tiempo, entonces aquí también podemos hacer eso, si ustedes tienen por ejemplo un grupo dividido porque van a ser secciones diferentes o van a ver en algún momento al grupo, una parte del grupo y en otro momento a otra parte del grupo, entonces es cuando podemos jugar además de la división de secciones, podemos jugar con la asignación de fechas diferentes para cada uno, no necesariamente ambos tienen que entrar en el mismo momento, aquí por ejemplo en la sección 1 le estoy diciendo que entren el 21 de mayo y aquí en la sección 2 le puedo decir que van a entrar o tienen posibilidad de entrar hasta 8 días después, o la siguiente clase sería por ejemplo el 24 de mayo por ejemplo y actualizo, entonces no solamente estoy dividiendo porque solamente es por sección, sino además el acceso es diferente, entonces aquí tengo una opción de compartirles completamente contenidos diferentes a cada uno de ellos, o bien como decíamos, si yo agrego una sección más en este para como se llama, reafirmar contenidos de repaso, ¿no? por ejemplo, que solamente se los quiero compartir a algunas personas, no a todos, que ya definimos que podía ser la sección 3, entonces nuevamente le doy agregar restricciones, ok, le doy crear, le doy cual quiero, del listar de este, por sección, descripción por sección, y en este caso solamente quiero la sección 3, entonces esto solamente lo van a ver aquellas personas que pertenecen a esa sección, nadie más, ajá, sí, Claudia, ok, entonces, no sé si tengan una, alguna duda hasta aquí, algún comentario, cómo, este, cómo sienten aquí esta parte de útil de la parte de secciones, los escucho, me gustaría escucharlos, su opinión, no, no me comparten, yo creo que para grupos más grandes y para esta cuestión de hacer justo equipos, pero que cada quien al final siga trabajando de manera individual es una opción muy interesante, así es, alguien más que quiera agregar algo, Lore, está interesante pero todavía no me animo, si lo vuelvo a narrar vuelvo a tomarlo, ok, Pilar, estás muy calladita, Pilar, ya se nos fue Pilar, ok, Susana, antes de irme, yo nada más quería comentar, a mí me encantó la idea, estoy como Lorena, todavía no me atrevo a usarlo, pero creo que es una idea maravillosa porque si les pones un caso a los alumnos, el mismo a todos, es un copiadero impresionante y así todos van a aprender muy bien si se hace por equipos, si se hace por secciones, entonces creo que la idea está muy padre. Sí, 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 y el análisis en cómo vamos haciendo esto también igual lo podemos ir filtrando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del manejo de cuestionarios, en el caso del manejo de cuestionarios, yo puedo tener definido mi cuestionario, ya saben, lo ideal sería un examen donde yo pudiera manejar diferentes secciones, diferentes grupos donde sea lo más aleatorio posible, entonces, yo lo que puedo hacer aquí, como tengo un solo elemento, un solo elemento de evaluación, yo lo que puedo hacer es publicar el examen, ¿ok? Pero dividiéndolo por este, por, ¿cómo se llama? al momento de dividirlo por secciones, si lo van a presentar de forma, en un tiempo diferente, o la actividad que la quieran que una sección entregue en algún momento y otra en otro momento, lo que yo puedo filtrarlo es por los accesos especiales, por ejemplo, yo les digo en este grupo donde yo estuve trabajando, digo, los cuestionarios, va a haber un grupo que me, como yo ya estoy manejando desde mi cuestionario un banco de preguntas pues un tanto robusto, yo ya sé que nunca a los 10 primeros les va a aparecer el mismo examen, ¿ok? Y cuando se vaya a hacerlo, a lanzarlo nuevamente a la siguiente sección, tampoco les va a aparecer el mismo examen, pero yo los voy a dejar que los hagan en fechas diferentes, entonces yo lo que puedo hacer aquí es manejar la división de secciones, ¿ok? Pero manejando horarios diferentes, ¿cómo haría esto? Yo, por ejemplo, vamos a suponer este examen, tengo este examen, ok, Pilar, gracias, voy a, voy a, este, hacer este examen, yo me puedo ir a restricciones, a restricciones y decir, bueno, yo quiero que los chicos de la sección 1 presenten el examen en esta fecha, ¿no? Del 5, bueno, lo voy a cambiar aquí porque esto ya está muy antiguo, del, ¿dónde estamos? Del, el 26 de mayo, del 10 y media el acceso hasta, 25, ¿dónde está el otro? El 26 de mayo a las 11.30 tengan el acceso, ¿ok? Pero quiero que esto solamente sea para los chicos de la sección 1 y tengo dos secciones, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es buscar un acceso especial, ¿ok? Un acceso especial y en ese acceso especial definir que para los chicos de la sección 2 quiero que lo hagan a la misma hora o que tengan el acceso a la misma hora el día 27 y yo voy a especificar aquí, voy a filtrar porque yo no sé cuáles de todos estos alumnos están en la sección 1 o en la sección 2. Entonces, lo voy a filtrar por secciones, lo voy a aplicar y ya me va a desplegar únicamente a los que pertenecen a la sección 1, aquí porque tengo otros usuarios como administradores y demás. Entonces, realmente mis alumnos son estos. Entonces, yo ya digo, bueno, de estos dos les voy a agregar acceso especial y lo que estoy haciendo ya aquí es jugando con esas secciones. Todos los de la sección 1 van a hacer el examen al día 20 que le puse 25 y todos los de la sección 2 lo van a hacer el día 26. Como yo ya tengo cuidado mi examen que sea completamente aleatorio, pues yo ya estoy ahí como de alguna forma garantizando que voy a tener en todos momentos exámenes diferentes y se van a aplicar de diferente manera. ¿Sí? Cuando me sale la casiquita esta es que es este por que esto estoy otorgando acceso especial. ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer esto, lo puedo hacer sin ningún problema. Lo mismo lo puedo hacer en actividades. En actividades igualmente puedo decir que esta actividad puedo filtrarla de manera que algunos, por ejemplo, yo digo, aunque es el mismo elemento de evaluación, todos van a entregar en el mismo espacio o en la misma carpeta de asignaciones, voy a dar oportunidad que los de la sección uno me entreguen un día y los de la sección dos puedan entregar otro día. Yo por mi caso porque tengo, dividí el grupo hasta físicamente, ¿no? Entonces, en ese caso me voy lo mismo a condiciones de disponibilidad, ¿ok? Condiciones de publicación, perdón, no es, sí, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no me da caso. Me voy a acceso especial, ¿ok? Acceso especial y lo mismo, me voy a agregar a usuarios y puedo darles una fecha diferente, por ejemplo, que la disponibilidad sea diferente, una fecha diferente de entrega, la fecha final para aquellas personas que pertenezcan a la otra sección. Entonces, aquí le voy a decir lo mismo, quiero ver por secciones, quiero ver por secciones y dentro de la sección le voy a dar acceso de de pegar en otro momento a estas personas, ¿ok? Y ya guardo mi actividad y ya sabemos que no es que esté como únicamente el caso que decíamos antes, ¿no? Ah, cuando un chico me va a entregar en diferente tiempo voy a usar el acceso especial. Aquí lo puedo usar también para dar como entregas e inmediatamente Brightspace nos va a determinar quiénes son los que están en la sección 1 o en la sección 2 y poderlo filtrar de esa manera. Les comentaba, para poder hacer la evaluación y no complicarme yo me puedo igual a ir a calificaciones. En el caso de las noticias, en el caso de las noticias puedo filtrar también que me aparezca una noticia únicamente, me voy a ir a noticias, únicamente para sí, también para las secciones voy a crear una noticia y le voy a decir bueno, les voy a decir a esos niños de este les voy a poner este entrega urgente, ¿no? Que no se han puesto a trabajar y que no este no me han entregado y que ya se les está acabando, ¿no? Entonces ahí les pongo el límite de tiempo de entrega y este va, 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 va lo que les quiera decir. Entonces me voy hacia abajo y me voy a las condiciones de publicación adicionales. Le voy a crear, le voy a dar crear y adjuntar, ¿ok? Entonces va a ser exactamente lo mismo. Me voy al tipo de condición, ya saben, inscripción por sección. No nos queda aquí que se quedó pensando ya. y a quiénes, a qué sección les voy a lanzar esa noticia y le doy crear. Pero fíjense una cosa, no me la voy a pasar haciendo esto. Cuando yo ya tengo creado la primera vez que definí esta condición de que solamente esta publicación o esta actividad o este contenido o cualquier elemento solamente va a ser para tal sección no tengo que volverlo a hacer veinte veces. Aquí yo ya lo hice como dos o tres veces ese filtro, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer puedo irme a crear y adjuntar. Me voy a crear, perdón, es cierto, a adjuntar existente. Esa condición de que solamente pertenezca a la sección uno ya existe. Miren, consulta el tema por contenido, por listado de alumnos, aquí está. Dice inscripción de una sección A, pues ya está ahí la condición y le doy adjuntar. Entonces, ya esto va a ser únicamente para esos alumnos y le doy publicar. Entonces, ya en automáticamente Brightspace solamente le va a lanzar esa, esa, este, ¿cómo se llama? Esta noticia a esos alumnos de la sección uno. En este caso, ese ícono cuando yo hago por división de este, de condiciones de publicación, me aparece esto como de, como un, pues sí, como un divisor, ¿no? De, 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 de elementos. Entonces, esta es la forma como yo puedo solamente lanzar una noticia a, a solamente una parte del grupo, ¿no? Incluso yo podría dividir también o hacer secciones para generar noticias específicas para unos y para otros, ¿no? O para ciertas condiciones. restricciones. Entonces, por ejemplo, en este, en los foros, lo mismo. Yo me puedo ir a crear foros. Ustedes vieron que cuando creamos la sección incluso decía que si quería crear de una vez la, la, este, el, la carpeta de foros, le puedo dar nuevo foro. Ok. Creo mi foro, foro de secciones. Ok. Y en restricciones me voy igual y me voy lo mismo a crear restricciones. Condiciones de publicación. Ya la tengo creada, ¿no? Y voy a decir este es solamente para aquellos que pertenecen a la 1 o a la 2. O simplemente creo mi foro, ya está creado. Ok. Y los temas de ese foro son los que voy a dividir. Entonces me voy donde está mi foro. Ahí está, foro de secciones. Voy a crear mis temas. Ya mi foro sí es para todo el grupo y a partir de aquí voy a crear mis temas. Le voy a poner este análisis para el análisis de caso. O sea, vamos a hacer un foro, caso, sección 1. Sección 1. Ok. Y me voy a restricciones. En las restricciones me voy a las condiciones como ya la tengo existente, me voy a las condiciones para que solamente se dirija a una sección. En este caso que sea a la sección 1. Ahí está, por listado de alumnos y ahí está. ok. Y le doy a guardar y cerrar. Entonces, este foro es para todos, para todo el grupo, foro de secciones, pero este tema de análisis de caso es solamente para una sección y puedo crear otro tema que sea análisis de caso. Ahí a lo mejor les planteé igualmente de qué se trataba el caso, ¿no? Perdón, justo ahí arriba de título tienes división, dice tipo de tema, ¿eso qué tiene que ver con las secciones? ¿Dónde está? Arribita de donde acabas de escribir. Aquí, tema de grupo de sección. Todos pueden acceder a este tema, pero los estudiantes solo pueden ver las cadenas de mensajes de su propio grupo de sección. O sea, pueden ver, pueden acceder, pueden ver lo de qué se trata, pero no pueden estar generando nuevas cadenas o estar participando. Ajá. Ok. Pero podrían ver, o sea, lo de los demás, no me quedó muy claro esa parte. Sí, sí, si tú lo seleccionas aquí, sí. Ajá. Tema de grupo o sección, solo pueden acceder a este tema, pero los estudiantes solo pueden ver las cadenas de mensajes de su propio grupo de sección. Entonces, aquí, yo lo que voy a hacer es precisamente filtrarlo o cuidarlo de que no lo vean. ¿Sí? Ok. O sea, voy a poder ver de qué se trata el tema. Ok. Si yo selecciono aquí, solamente van a poder los que pertenecen a su sección. Ok. Ajá. Entonces, análisis de caso que dijimos que esta era la sección 2, ¿no? Ok. Y me voy a restricciones. y en restricciones me voy a juntar a juntar la existente y que solamente lo vea el 2 y le doy guardar y cerrar. Ok. Entonces, yo ya tengo aquí filtrado completamente de que solamente pueden estar en los del grupo sección a que pertenecen. O sea, los del grupo, los de la sección 1 lo van a poder visualizar, pero ya al cerrarlo no van a poder ver ni leer cadenas ni leer absolutamente de nadie. y las condiciones para que ya aquí ya estoy como que aquí tengo un primer filtro, ¿no? Que es por la misma configuración del tema en donde dice vas a poder ver el tema pero no vas a poder leer cadenas ni nada. Y aquí este segundo filtro ya le estoy diciendo pues ya ni siquiera el tema vas a poder ver porque solamente las condiciones para que se te publique en tu espacio a ti, alumno, es que pertenezcas a la sección 2. Ajá. Ok. Entonces aquí es como podemos estar trabajando también con secciones. Entonces ya vieron ustedes pueden hacer filtro de secciones solamente para únicamente compartir contenidos, únicamente compartir noticias específicas. Las actividades se pueden filtrar este cambiando tal vez fechas y lo mismo los foros, los foros también los puedo restringir por secciones y en las evaluaciones pues para que sea el filtro ya nada más este es como desdesplegado nada más para que para mí sea más fácil identificar qué alumno pertenece a qué sección y sepa yo lo que estoy calificando, Ah, voy a calificar todo lo del caso 1 entonces ya sé que estos que me aparecen aquí pertenecen solo al caso 1 y todos los que pertenecen al caso 2 ya una vez que tenga ya identificado yo todo pues entonces puedo quitar a la mejor el filtro y decir que si los quiero ver a todos ya no me importa si pertenecen a una sección o no porque yo ya hice ya previamente todo el filtrado y la este de calificaciones no sé si tengan alguna duda comentario alguna otra duda que tengan todo muy bien está interesante ahora sí ya qué opinan más aparte de lo de con grupos grandes que me gustaría escuchar alguien más su opinión respecto a esta herramienta les va a ser de utilidad no les va a ser de utilidad este anímense en qué otra dinámica por ejemplo sugerirían que se podría trabajar ¿no? ¿no les gustó? a mí sí me gustó mucho porque yo trabajo durante el semestre con cuatro equipos y cada equipo hace lecturas y ve películas distintas el gran problema es que a la hora de hacer las actividades por equipo pues no todo el mundo trabaja igual ¿no? exacto entonces me gustó esta parte de las secciones porque puedo asignar las películas y las lecturas por secciones como si fueran equipos pero la actividad es individual entonces ya nos ahorramos ahí este el problema de que no trabaja entonces como combinar las dos cosas simultáneamente exactamente ¿no? ahí ya quedó muy clara lo que es la diferencia entre trabajar con grupos y secciones ¿no? o sea ya nos quitamos a los flojotes de encima y ahora todos tienen que entregar ¿no? incluso puedes tener definidos grupos en que alguna actividad tú digas bueno esta sí quiero que me lo entrenen por equipo ¿no? porque va a ser como que demasiado para calificar entonces tú puedes también definir equipos igual asociados a los mismos miembros de las secciones y tener alguna actividad que sí la puedan entregar por equipo ¿no? además está trabajando como secciones eso es lo que me gusta los hago por equipos para calificar yo menos y para que ellos aprendan a trabajar colaborativamente pero entonces pueden hacer su trabajo individual que no sea calificable pero que les dé derecho a entregar la actividad en equipo que sí sea calificable sí por ejemplo y así filtro para que todos trabajen exactamente y estás combinando ahí el trabajo equipos y secciones equipo y secciones y eso pues lo hace ya esto ya mucho más atractivo ¿no? sí nada más que mi cabeza todavía está re buena es nada más organizar las ideas y así como que plasmarlo y decir bueno qué es lo que quiero y se puede ¿no? y puedes jugar mucho con esto ajá siento igual que tú Lore que está muy bueno para los trabajos de equipo porque así todos colaboran pero manejas esto de que unos trabajan muchísimo y los otros ahí los traen arrastrando para trabajar ¿no? exacto y pero no sé si te pudiéramos escribir o algo con alguna duda voy a tratar de aplicarlo Susi claro allá creo que ya hemos estado por acá y así ¿no? sí aquí les dejo mi correo de hecho les estoy dejando el link para nuestra encuestita ya saben para lo que necesitan para ver cómo andamos qué es lo que ustedes requieren y poderlos apoyar mejor y ahí les estoy dejando mi correo también de hecho nos fuimos así como que muy rápido o este como dicen fueron tantas ideas y así como que se nos vienen muchas cosas a la mente de cómo puedo aplicar esto ¿no? y hay que ordenarlo a lo mejor por eso todavía no hay tantas dudas y las dudas vienen después ya que empecemos a buscar bueno cómo puedo hacer esto ¿verdad? y para ello pues estamos para servirles ahí les dejé mi encuestita no sé si alguien quiere agregar algo más respecto a la herramienta me gustaría saber así como que este ya vi que están medio sacados de dónde cómo la voy a usar y se vienen miles de ideas ¿no? pero me gustaría escuchar también algunas otras ideas de aplicación de esta herramienta no sé si alguien más tiene alguna otra idea fíjate que ya encontró de qué era Lorena finalmente sí sí hacía yo entregas por equipo y la parte de trabajo individual dejaba que ellos con una co-evaluación se calificaran ellos mismos obviamente también para detectar a quienes quienes trabajaban menos alguien me dirá pues ponen de acuerdo y se ponen todos y es vieron que no ¿eh? no eran durísimos les dije lo que pasa es si ustedes dejan que los demás acudir en un trabajo que ustedes hicieron pues va a ser culpa de ustedes ¿no? y aparte hago varias co-evaluaciones a veces cada un proyecto semestral digamos hago tres o cuatro entregas y hay tres o cuatro co-evaluaciones entonces desde la primera entrega digamos que el flojo entre comillas ya se da cuenta que sí lo están checando pero fíjate que ahorita con lo que acabas de explicar ya me das otra herramienta para no solo depender de la co-evaluación sino también de su entrega de individuos obviamente todo esto después acoplado a lo mejor con una rúbrica lista de cotejo la que también se puede generar ahí mismo lo que siempre yo me peleo es la carga de trabajo de calificar eso es una locura sí 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 pero también a la hora de la calidad sí 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 porque nosotros mismos echamos la soga al cuello exacto no pongo secciones y todo y ya tengo que calificarlos ahora todos y no por equipo pero pues también ver la parte de los contenidos que pueden ser también diferentes y como les decía una sola actividad y la actividad sí puede hacer por equipo ¿no? aquí el riesgo es que por andar estrenando nos echemos la soga al cuello y generemos más confusión en los alumnos y en nosotros como que conviene hacer una actividad así y ver cómo funciona y probar exacto y ya conforme avancemos en la práctica podamos ir sumando más en otros semestres ¿no? así es así es sí poco a poco ¿no? y irle perdiendo el miedo y ver bueno me funcionó no me funcionó qué ajusto no ajusto ¿no? pues sí en mi caso sí está en chino porque yo doy dibujo entonces es como imposible que te entreguen en grupo y si ustedes creen que califican mucho califiquen dibujo en Brightspace y es mortal pero bueno pero es una opción interesante ¿no? vamos a ver qué se puede hacer con ello ok bueno pues muy bien pues les agradezco muchísimo su participación mi encuestita no se les olvide por ahí y igual ¿no? ya saben que son bienvenidos cuantas veces quieran al webinar al mismo webinar que ustedes quieran adelante ¿no? lo pueden tomar las veces que ustedes lo deseen lo necesiten ¿no? para reafirmar para traer nuevas ideas para aportarnos este ideas de que oye ya encontré y lo apliqué de esta manera ¿no? y se los vamos a agradecer mucho pues bueno aprovechando las secciones Susan podrían hacer este como ya no se pueden subir los videos en Brightspace podrían hacer una sección de los cursos y ahí poder ver el video y ya este poder acceder a toda la información mientras estamos trabajando ah exactamente sí 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 también sí buenísimo me encanta así es ah Susy no veo tu tu dirección de correo sí sí la puse ahí sí la vieron en el chat ¿eres Irma Susana? sí ah ok sí ah ya por eso fue sí aquí por eso sí Irma punto y decía uff ajá quién sabe quién puso ahí su correo ¿no? no ese es el mío es que soy Irma Susana o sea igual me ponen los nombres creo que a todos nos pasa sí 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 como normalmente me presento como Susana nada más que por ahí había una Irma antes que yo también entonces por eso es cero uno ajá ah ok sí no se les olvide ese cero uno sino no me va a llegar a mí ok bueno pues entonces pues muchísimas gracias nuevamente y pues estamos para cualquier cosa que necesiten al contrario a ti buen día y buen día a todos hasta luego muchas gracias buen día para todos gracias buen día y anímense anímense y me avisan y le vamos a ir dando gracias bueno bye bye gracias 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 gracias